Santa María, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven con nosotros a caminar. Santa María, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven con nosotros a caminar. Santa María, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven con nosotros a caminar. Santa María, ven con nosotros a caminar. Santa María, ven con nosotros a caminar. Gracias.